Una gran cantidad de ramas, producto de la poda de árboles, se encuentra en el centro de acopio de ramas del municipio ubicado en el cruce de la calle 14 y Tokio del barrio El Palomar. Los ciudadanos acuden al lugar para depositar los desechos secos de sus plantas, mismos que posteriormente serán eliminados por el municipio. El único requisito que la autoridad pide es que no se deje basura de ningún tipo. El depósito no tiene costo alguno para los usuarios y está abierto durante la temporada de poda que abarca los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Sin embargo, los vecinos del sector señalan que esto representa un peligro, ya que cualquiera puede lanzar un cerillo o una colilla de cigarro y generar con ello un incendio. Es época de incendios y debemos estar alerta porque cualquier vago puede iniciarlo y los que la llevamos somos nosotros, dicen los quejosos. Para TV Diario, Saludo Ochoa. Gracias. Gracias. Gracias.